¡Hola! Por fin ha comenzado, vamos allá, a la sombra del gigante se cierran en la mapita. Este fue un mapa que pusieron gratuito, digamos que en todo el Battlefield siempre pone un mapa gratuito. Pues este fue el mapa gratuito que pusieron y la verdad que estamos bien, estamos bien distribuidos la bandera y el terreno, estamos bien. Y al final del todo hay un Colosso gigante destruido. ¡No! Vale, vamos a ir para el Colosso. Digamos que en el Colosso hay dos banderas, hay 6D. Ahí os pongo el mapita para que os vaya más claro toda la zona. Mira, aquí viendo que se suele liar. Mira, ya vamos a empezar. Primero es que en el tanque. ¡Vaya afuera! ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Mire, mire, mire, mire! Esas cosas revientan mucho. Y se le pone una ganada. Esto te pasa por campeón. Vamos a ir para D. Estoy rogísimo, eh. Mira, a ver si hay que revienta. ¡Ah, no! ¿Me va a dar por mentirosos? Pues sí, me va a dar por mentirosos. Vamos a tomar D. Vale, ahí vienen los delancias. Vamos a tumbarnos. Vale, creo que ese no lo han visto. Así que, por lo tanto, vamos a matar. Vale. Vale, no nos vamos a arriesgar. Vamos a seguir tomando. Estoy viendo que... ¡Aaah! ¡Buah! Como ha saltado a ese, eh. ¡Qué mal! Ahora lo suyo es defender toda la bandera que tenemos que conquistar. Sería lo suyo es defenderla. Y darle a él... Es su compañera restante. Pero como... Quiero traer este mapa al canal. Vale. Mi objetivo es traer todos los mapas de Battlefield 1. Si se puede ser que una cosa es muy difícil hoy en día en 2020. ¡Aaah! ¡Aaah! Porque a este juego le cuesta buscar partiditas. Y cuando busca... Claro, no toda la gente quiere los mapas que yo quiero. Porque cuando... Una vez que acabes la partida, siempre te da la energía a botar los mapas. Y obviamente estoy detrás de aquellos mapas que no tengo todavía subido en mi canal. Y hoy ha tocado este. Venga, tanque. Tiene que avanzar. A tanca. Tiene que dar cobertura. ¿No? Vale. No. ¡Buah, tío! Por ejemplo, aquí un tanque ligero no lo veo. No lo veo porque se revienta. Y es que hay que matarlo, tío. No, hay muchos franco tiradores en estos. Porque son... Son 29. Así que esos 29 enemigos están concentrados en esa bandera. O a menos que algunos de ellos hagan a la lagartilla. Como lo están haciendo ahora mismo. ¿Lo veis? Están tomando a... Han hecho la lagartilla. Pues nada, tenemos que ir... Tenemos a... Como tomen a, chungo. Porque ya reaparece todo el equipo enemigo. Por detrás nuestra. Como saben que estamos aquí, ¿eh? Vale, espérate. Primero, vamos a derribar... Vamos a derribar ya cositas. Son más enemigos que nosotros, ¿eh? Vale, están dentro. Están aquí. Están aquí dentro, ¿eh? Vale, fuera. Tenemos que despejar la casa porque como no la despejemos... ¡Uh! Dinamita. Ese sí que la ha despejado. Que cabrito, tío. No. Aquí los médicos como que no curan. Vamos a ver. Buah, lo ve. Es lo que yo estaba diciendo. Como nos tomen A, nos toman las demás banderas. Es que es eso. Y somos 31, tío, ¿eh? A ver más que se ha dado cuenta. Ah, sigue habiendo gente que tiene que ser la arriba. Que se yo lo vea. Mira, está sigue ahí. ¿Habéis visto? Se sigue ahí, tío. Ya se ha ido, creo. Porque si no ya sabría que la bandera hay un noca. Vamos a ver. He marcado la que lleva. La ziel va a derrober. Vale, ya lo veo ahí. Vale, vamos a escondernos. Vale, son más que nosotros, obviamente. A ver, la puerta. Vale, fuera. Uno menos. Vale, se lo han cargado. Vale, estamos tomando buena señal. En esta casa puede caer a alguien. Vamos a ver. Vamos a abrir boquete. Vamos a dar la puerta. Mira nuestra nota. De un tiro. Mira, cargado. Este estaba más tocado. Este estaba tocaísimo. Vale, se lo han cargado a veces que estaba ahí. Sigue habiendo uno por aquí escondido. Un buen amigo, la bandera. Sigue habiendo un tipo. ¿En serio? ¿No te quemas, tío? Vamos a ir a ver. Tiene que estar aquí. Vale. Vaya, ya han despeado. Pues vamos a innovar, coloso. Vamos ahí, vamos a cubrir la zona. Viene con la moto. ¡Ya me subí! El corno había ya. Vamos a ver. Vamos, vamos, ¿no? Vale. Lástima que no tengo... Ahí no puedo perder enemigos. Vale, se lo han cargado. ¿Te imaginas que no lo podemos pegar así? Bueno, vamos a... Vamos a intentar capturar su base. Vamos a humillar al equipo contrario. Vamos a intentar humillarlo. ¡Vámonos, por el resto! Hay mucho, ¿eh? No tengo otra granada. Este arma es muy buena desde cadera. Disparando desde cadera es muy, muy, muy buena. Por eso, en mi gameplay, lo estáis viendo que siempre llevo este arma. Porque es que las demás... Además, también, pero para mí está la... Para mí está la mejor que hay. Vale, no han mirado aquí conmisión. Estupendo. Vamos a recargar, ¿verdad? Vale, nos está capturando alfa. Está capturando nuestra base. Aquí. ¡Uuuh! ¡Ay, curame, curame! ¡Curame! Vale, gracias. ¡Ay, Kidak! Vamos a tomar nuestra subace. Vamos a intentar tomar subace. ¡Eh, oh, va a estar sin! Pero primero, como hay bombarderos enemigos... Ahora ninguno. Quiero ver el bombardero. O lo ha reventado ya en nuestro... Vale, este enemigo. Vale, ahí viene el bombardero. Esto es lo que yo quería ver, pero... Se han bajado, ¿eh? Han volado tan alto que no le llegan las balas, tío. Vámonos. Vamos a intentar ir a subace. ¡Uh, ahora niebla! Y ahora viene, tío. Yo muchas veces... Bueno, pocas veces, la verdad. Que lo he hecho. Y le he dado. ¡Oh, le he dado! Otra vez. No, este no le vamos a dar. ¿Sabes? Por ejemplo, de 100 intentos me sale... 13. 13 le doy al... ¡Uh! Lo reventamos. Le he dado. Vale, y le he dado, le he dado. Vamos a correr, vamos a correr. Que... Que no se renso, ¿eh? Está puesto niebla. El mapa. Y yo... Odio la niebla a los mapas. Porque es que no vemos... No se aprecia... No se aprecia el mapa. Y menos aparte que es como una fabricita. Una... ¡Ey! Vamos a jodernos... De los raíles, un poquito. ¡Ah, mira dónde están, tío! ¡Ay! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto me ha pegado! Con la pistolita de la nariz. Vale, pues... Tenemos nuestras bases. Vamos a presionarles. Vamos a meter la impresión. Vamos a tirar la granada, a ver si puede alguna. ¡Sí, te regalaste! ¡Sí, te regalaste. ¡Sí, te regalaste! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Me puede gustar! ¡No! 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 Se desvía así Se desvía un poquito Pero es buena Porque claro, obviamente me gusta más Me gusta más la que siempre llevo Porque hace falta mucho más balita Se desvía más Mira eso ¿Lo veis? Que no es muy Tren blindado enemigo Tira de veo Bueno El otro es porque ha fallado tiro Estoy curando Estoy aquí campeando un poquito Para curarnos Una gilipollas salir Cuidado Ya salí estando a nada de vida Vale, no lo ha visto Este no es tonto Irá por mí Vale Vamos a intentar Vale Estamos ahí entrebando Vale, acelerado Lo veis Porque no me gusta ese arma Ahora voy a ver ese arma Con la que yo siempre utilizo M18 creo que se llama Ahora mismo lo vamos a ver Sí, M18 de trinchera Hay más aspectos Pero el de trinchera Para mí es el que más me gusta A ver La diferencia que hay Vamos a tirarnos Como está destruido toda la zona Ahí Estaba Las casitas bien Bien pueticita y todo Podemos capturar su base Esto significa Humillada al equipo contrario Ah, que tiene el tren Granate, rojo Dese granate Ahora es lo malo eso Ahora el tren Es lo que jode Ahí viene uno El tren ahora aquí Es lo que jode Obviamente Es un build-down Muy duro Pero poco a poco Se destruye Y este tren Alcanza La bandera De C Así que posiblemente Posiblemente No tome C Y ahora quien le da Hostia Que me ha asustado Tío Curame, ¿no? Médico Está a 5 metros Por fi, por fi, por fi Ahí está Buen médico Vale, el tren El tren ha salido ya de aquí Como habéis podido ver Esto lo suelo Queda haciendo Nuestro compañero De patrulla Eso le revienta muchísimo Al tren Pero yo prefiero tomar No, barbero No, tío Mira Ah, hemos cogido Hemos cogido bandera Hemos cogido banderita Vale, lo ve Va y para C Ah El tren tiene Puede tomar F, C Y B Y va para C Y va para C Así que Le queda ya media vida Al tren Necesito Que vamos Intenta destruirlo Cuantos son En el Esto Vale, servidor Bien Mira La bombazo Que me del tren Uh, no Que tonto Me ha visto, ¿no? ¿Me verá? Vamos De ninjago Vale Vale, torreta inhabilitada No me está viendo el tren ¿Eh? ¿En serio? Vale Ya antes le queda Vale Vale Obviamente Ya me ha visto Una vez que he estado ya de pie Al tren ya le queda una cuarta Así que Va, están tomando Uh, están tomando Ahí Corre, 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 corre No Vale Ey, se ha bugueado Vale Vámonos Vale Vale El tren ya está en la mierda Con esto Hostia Y yo Yo creo que pasa Que me asunto Porque tengo puesto Aunque en el video no se escuche Pero en mis auriculares Yo tengo muy fuerte el sonido Porque me gusta Cuando juego un juego de guerra Obviamente me gusta escuchar La acción Las explosiones Las balas La panada Ya lo veo en el video Eso no se ha escuchado Se habrá escuchado Florito Pero yo Lo he escuchado muy fuerte Ay, mira Bomba Ah, me la han cogido Vale El tren está huyendo Porque le cayó una mierda Si lo destruimos No dan mil puntazos Vale Se lo han cargado ellos Ahí podéis ver Como Mira, ¿cómo se ha hecho La cucaracha? ¿Habéis visto? ¡No! La cucaracha Y la cara que se le ha quedado Y de lo Fuera Vale Pues ya está el equipo contrario Está muy sentenciado A perder la partida ¡Vámonos! ¡Conducido! Bueno ¿Sabe conducido, amigo? Te dieron el carnet ¡Bien, tío! Vale Vale Visto Yo vaya mareo Vaya Vaya tío Conduciendo ¡No! Se me acaban las balas ¿Cuánto vamos? Vamos cuarto Con 14.000 puntitos Está bien Digamos que mi objetivo Siempre en las partidas Debate Conseguir mínimo 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 Conseguir Conseguir 10.000 Mínimo Y siempre mínimo Me consigo 10.000 Vale, mira Este le hemos dado Y tiene que estar En la caca No se puede destruir A ver si le caen Los escombros No ¡Hostia! ¡Me la ha devuelto El nota! Vale Vamos Captura D Ya que yo está ¿Por qué no puedo? Se bugea un poquito La partida ¿No? Está un poco bugeada No puedo Se me ha quedado Bueno Como podéis ver La partida Lo voy a subir igualmente Porque es muy difícil Buscar mapas En 2020 Que estamos La partida Esta vaya a ganar Obviamente Has perdido la conexión Con la sesión Vaya por Dios Pues bueno Hasta la siguiente partidita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.